Mundo Y vamos a ver a toda la gente bonita bailando ahí en el centro de la pista La gente de Moreno, la gente de Senado Y con supuesto, la gente de Filipe Poblito Santa Catalista de Ríos presente ¡Vámonos! ¡Esta noche! ¡Vámonos! ¡Abelé! ¡Abelé! ¡Vámonos! ¡Y esto lo va a escuchar! ¡En la radio que lleva una chata! ¡Abelé! ¡Y en el centro de México! ¡A las tres! ¡Y esto lo va a escuchar! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!